Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo hacer este dron helicóptero de Estreco. Esto es lo que vamos a necesitar, madera, tornillos de 5 con tuercas, arandelas, un fuselaje o un cuerpo de un cuadricóptero en desuso, baterías, una de 5.500 la que voy a utilizar yo, un estabilizador cargador para la batería, una controladora, una KK2, un motor de 1000, bueno tres motores de 1000, un control remoto y su receptor, unos drivers para los motores que hay que flashear. Empezamos, agarramos el cuerpo de un cuadricóptero para reciclar y le vamos a meter con madera, de un 2,5 x 1,5, lo vamos a adaptar al cuadro, pero antes vamos a tratar de meter la batería adentro del cuerpo. Entonces, como los hice recto, le vamos a dar la forma para que entre la batería entre los dos palos. A su vez le vamos a poner un suplemento, porque la idea es que al ponerle el cuerpo de arriba podamos meter la batería que más adelante lo voy a explicar. Esto ya sería la parte del timón, porque va con un tercer motor en la parte trasera donde le vamos a meter un timón con un servo. Se puede hacer con un soporte de cortina de esos que van en la pared o en el techo, que se utiliza, que va con rosca. Le hice un hueco adentro y ahí le vamos a poner una tuerca al final clavada, porque a la hora de meter toda la rosca adentro le vamos a sacar el juego que tenemos y le vamos a dejar un centímetro más o menos, que es por donde va a ir el bracito que va sujeto al cerdo. Otra opción que hice con la impresora 3D, me hice un diseño que está en Tinkerbells, que lo pueden bajar para hacerlo ya un poquitito más moderno. Una vez que ya tenemos los palitos cortados, ya para poder poner la batería vamos a ver para ponerle el suplemento, porque como dijimos vamos a tratar de meter la batería adentro del cuerpo. Entonces tenemos que suplementarlo. Le hice con la misma madera un trozo, con la misma forma, para poder pasar la altura y que la batería nos entre a la hora de quitar y ponerla. Es una manera de tenerlo en equilibrio, porque lo que tenemos que buscar es el equilibrio centrado donde va a ir la controladora. Le tuve que poner un suplemento más porque me entraba muy ajustado, entonces por 5 milímetros ya la batería se puede quitar y poner fácilmente. Ya teniendo eso empezamos a poner los tornillos. Esto es una manera que, como tenía un cuerpo de un cuadricóptero que se había estrellado anteriormente, entonces lo reutilice y aproveche para armar mi propio tricóptero casero. Una vez que ya tengamos bien sujetos todos los tornillos y apretado, ponemos la batería para ver si entra con bastante holgura y no nos quede apretadito a la hora de tener que cambiar. Una vez bien apretado tenemos que lograr y ver que la batería se pueda quitar y poner fácilmente. Ya vamos a entrar en la parte del flashado del driver, porque estos son unos drivers chinos que no vienen con el SIM. Lo que vamos a hacer con el esquema es puentear ahí donde van los conectores que tenemos que pincharlos en la línea. Ahí está el esquemita, los que hay que pinchar con unos clips. Y los dos últimos, como no me entraba el clip porque eran demasiado grandes, los tenía que hacer a mano. Usando el Arduino y el programa, viendo la configuración se van guiando los pasos que hay que hacer. Para hacer esto necesitamos por lo menos dos personas porque uno tiene que tener los pines sin que se safe y la otra persona manejar un poquito el ratón para poner la configuración de la programación. Ahí está flasheando. Y esto lo hacemos en los tres drivers. Hacemos la prueba y vemos que tenemos una reacción instantánea al mover el joystick. Ahora, próximo paso, hacer el cableado. Siempre teniendo en cuenta que tiene que quedar bonito y que no tienen que estar muy enredados los cables. Este es el positivo o negativo para la batería. Ahora, siempre buscándole una manera, le encontré esta manera para que se refrigere y que no nos moleste. Como pueden ver, bueno, van a ver que este va a ser mi primer intento para pasar cables. Pero con el transcurso de ir armándolo hice algunas modificaciones, corte cables y eso para tenerlo un poco más bonito y cómodo a la hora de armar. Ya teniendo posicionado que hice marcas para poder ponerle después las bridas y que me quede el motor agarrado a las maderitas. Utilizando las guías que hice para que no se corran las bridas. Ahora podemos sujetar el motor para que en caso de choque, caída, que es muy frecuente en mí, el motor pueda despegarse del cuadro y no sufrir torceduras ni roturas. Lo mismo hacemos con el timón trasero. Ponemos el motor con brida para que en caso de emergencia se rompa la brida y no se rompa el motor. El servo. Es el que mueve el timón. Bueno, como digo, esto fue uno armado para el que no tenga impresora 3D, pero al final teniendo la oportunidad de poder imprimirlo, hice un montón de piezas que lo van a ver en el final del video. Que diseño propio, que las puse en Tinkerbells para que pueda bajárselo. Sí, tienen impresora. Después, vamos a poner la controladora. La controladora siempre tiene una posición que indica adelante. De soporte, utilicé una esponjita, un estropajo para los platos, que le hice 4 columnitas para que absorba la vibración de una manera económica. Después, le pusimos el receptor de control remoto. Con una pajita y un zuncho improvisamos la antena. Un zuncho grande que agarraba el receptor, le dejé la tira para arriba y le puse unos mini zunchitos, unas mini hibridas para que sostener. Después, este es el receptor de video. Con una cámara. Para poder verlo a través del monitor a la hora de volar. Hacemos una prueba. Estoy enfocando el monitor. Y sí, ya tengo emisión. Ahora le conecto el cable de controladora de corriente de las baterías. Porque la KK2 te indica el voltaje para la utilidad del consumo. Después, conectamos los 3 cables de la driver a la controladora y a su vez los cables que van de la controladora al transmisor. Lo colgué del techo. Probé a ver la estabilidad que tenía a la hora de utilizar el motor con la celda. Esto es un protector para no romper tan rápido la celda. Y una vez hecho la primer prueba, a volar. Y a disfrutarlo. Espero que les haya gustado este video. Y todas las piezas las pueden bajar en la página de Tinkerbells que lo tengo editado. Y si les gustó, denle un like o si no, suscríbanse. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!